Lunes, y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En México, cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en Yucatán cuando transportaban aproximadamente 450 kilogramos de marihuana y 15 de anfetaminas, que se encontraban ocultos en dos roperos de madera y cajas de cartón. En el mundo, el dúo francés de música electrónica Daft Punk, conocidos por éxitos como One More Time, publicó esta mañana en su cuenta oficial de Facebook un video llamado Epílogo, en el que anuncian su separación tras 28 años de carrera haciendo música. Y en Inglaterra, el primer ministro inglés Boris Johnson anunció que se levantarán todas las restricciones del país el 21 de junio, a través de un plan gradual que comienza con el regreso a clases el 8 de marzo y la reapertura de comercios minoristas no esenciales a partir del 21 de abril. Ahora sí, ya estás informado, rápido y bien. ¡Gracias!